Hola, soy Peter Newton. Durante 36 años en el desarrollo socioeconómico, he visto que la mayoría de personas desea un mundo mejor y quiere trabajar por lograrlo, pero a menudo no tiene las estrategias y herramientas necesarias para hacerlo. Cultura de Paz es un programa pionero de la Fundación Horizonte diseñado por un equipo multidisciplinario para formar agentes de cambio social. Nuestros participantes estudian aspectos como liderazgo para la paz, intervención discursiva, prevención de conflictos, educación para la paz y mucho más. En consecuencia, nuestros egresados han emprendido diversas acciones, desde el trabajo con familias marginadas hasta la creación de nuevos proyectos educativos. Buscamos establecer programas acreditados de especialización, con el aval de entidades de alto nivel como UNESCO y los organismos gubernamentales. Queremos vincularnos con universidades que desean incluir cultura de paz en su currículo, organizaciones de orientación social interesadas en registrar sus miembros como estudiantes, y donantes deseosos de auspiciar este programa. Así que esperamos poder dialogar más acerca de este apasionante programa.